Yo nací en la finca La Panchita en el año 1938. ¿En el 38? Sí. ¿Y cómo era su vida como niño? ¿Con quién vivía? Vivía con mis padres en el campo. ¿Y en qué trabajaba él? En la agricultura. Mi padre era agricultor. ¿Y qué es lo que hacían? Hacíamos, sembrábamos caña, frutos menores para el consumo. Y de todo lo que se cultiva en el campo, frutas y de todo. ¿Y cómo usted dijera que fue su vida cuando niño? ¿Era como una vida simple, una vida así como...? Una vida bien sencilla, pero bien feliz. Yo fui un niño campesino, pero bien feliz. Mis padres eran muy buenos, mi mamá muy buena, todo el mundo. Y la zona era una zona campesina donde éramos pequeños agricultores, todos los padres nuestros. Y entonces se cultivaba de todo y se vivía feliz. Es interesante que usted use esa palabra campesino, porque yo cuando oigo, especialmente los americanos, que es la gente que van a estar viendo esto, hoy en campesinos usan esa palabra como si fueran gente toda analfabeta, que no saben nada, simple, no tienen educación, que viven una vida triste. ¿Qué es su respuesta a eso? No, no. La vida campesina en Cuba era una vida bien, bien, bien feliz. Éramos familias todos, los vecinos eran como familia, todo el mundo se llevaba bien. No había discordia, se vivía... El mundo de nosotros era nuestro mundo. Era pequeño, pero era una cosa bien humilde, pero se vivía en un ambiente muy sano. ¿Y donde usted vivía era mucho así? ¿Todo el mundo era campesino? Todo el mundo era campesino. El área era campesina. Todo se dedicaba al cultivo del tabaco, al cultivo de la caña, a la crianza de animales domésticos y los frutos menores para el consumo de la familia. ¿Y en qué año? ¿Cuál fue el año que usted me dijo que nació? En el 1938. ¿Usted tenía hermano, hermano? Sí, tengo un hermano. Entonces, ¿usted iba en Cuba, iba a dedicar su vida a también ser un farmer? A lo mismo, a un farmer. Ok. Porque más o menos lo que usted hacía es lo que aquí le llaman a small farmer. Yes. ¿No? Sí, eso mismo, eso mismo. Un farmer pequeño. Un farmer pequeño. Ok. ¿Cuándo fue? Bueno, ¿su familia estaba activa en la política? No, nosotros no éramos activos en la política. Nosotros éramos campesinos nomás, humildes y que nos interesaba de cierta… le interesaba a mi papá de cierta forma, pero como una cosa normal. ¿Cuándo fue cuando usted primero tuvo realización que la política lo iba a afectar a usted? El 10 de marzo de 1952. ¿Qué pasó en ese día y por qué lo afectó? Ese día nosotros fuimos a la escuela. La maestra vivía en la ciudad y venía todos los días a la escuela a darnos clases. Y ese día la maestra no asistió a la escuela. Y mi hermano y yo regresamos para la casa porque no había habido clases. La maestra no vino. Cuando llegamos a la casa, el papá de nosotros nos dijo, ¿qué pasó? Que no hay clase. Y entonces nosotros dijimos, bueno, no sabemos. La maestra nos vino y dice, ay, hijo, nos desgraciamos. Hubo un golpe de estado en la nación y Batista cogió el poder. Entonces usó esas palabras, nos desgraciamos. Nos desgraciamos. Entonces ya tenían idea del impacto que eso iba a tener. El impacto que iba a tener porque se habían violado todas las reglas constitucionales de la nación y eso iba a traer impacto en la sociedad, un impacto bien fuerte. Entonces en ese año usted nada más que tenía 14. 14 años. ¿Qué usted tenía? ¿Tenía miedo? ¿Usted cómo veía a los padres? ¿Usted le afectó su modo de vida y su negocio? De cierta forma, en los primeros momentos, no. La vida siguió igual. No se notó tanto el cambio. ¿Cuándo fue la primera vez que usted oyó el nombre Fidel Castro? Bueno, el nombre Fidel Castro cuando el asalto al Cuartel Moncada. ¿Y cómo se recibió esa noticia en Cuba? Bueno, entre ustedes, ¿no? En los campesinos se recibió como una cosa que un suceso más en la nación, pero no como un impacto violento ni como los campesinos. Bueno, ok, sucedió eso y oíamos las noticias, pero no le daban la importancia que puede ser que tuviera en ese momento. Pero para nosotros fue una cosa no de mucha importancia. Entonces, los 50, los principios, entonces, dan golpe de estado, pasa Moncada, los años empiezan a pasar. ¿Cuándo primero usted, personalmente, decide ponerse activo y por qué razón? Nosotros no decidimos ponernos activos porque vinieron las luchas internas de los sindicatos en los centrales, vino el problema de la juventud en las escuelas, en las universidades, y aunque nosotros no estábamos ni en las universidades ni eso, ya habíamos terminado la primaria y no continuó estudios porque no fui al instituto, solamente fui a la escuela primaria. Y entonces ya se veían las inquietudes en la juventud. La juventud siempre es la que inicia las luchas. Y había ese proceso del estudiantado en La Habana, en la Universidad de La Habana, y el estudiantado, y se recibían periódicos y revistas, y entonces ya seguíamos de cerca la cuestión política. En la familia nosotros decidimos ayudar a la causa a ver si había un cambio en la nación. Nosotros pensábamos que podría haber un cambio en la nación, que volviera el ritmo constitucional a la nación, que volvieran a haber elecciones libres, donde la gente pudiera poner en el poder el que quisiera, el que tuviera la popularidad. Y otra cosa, antes de seguir, ¿el área donde usted vivía era cerca al Escambraje? Nosotros vivíamos en el corazón de la provincia de Las Villas, en una zona que se llama La Panchita. Entonces eso es el área que se refiere al llano. Al llano. Nosotros vivíamos en el llano, no en las montañas. Entonces usted estaba en una posición para poder ayudar al Estado. Sí. Nosotros estábamos más bien como un puente para ayudar a la lucha. Antes de seguir eso, usted mencionó los sindicatos. ¿Qué impacto le tenían los sindicatos a usted y por qué eso era importante? El impacto que tenían los sindicatos era que en Cuba había un ritmo sindical bien fuerte, bien fuerte, tanto agrícola como industrial. Y entonces siempre donde hay organizaciones ya organizadas, siempre es donde surgen las inquietudes. Y son los que sirven mayormente de guía. Entonces, como ustedes vendían productos, ustedes tenían que tratar con los sindicatos, ¿no? La caña, la caña. Mi papá era colono y entonces siempre había contacto con los centrales, con todas las clases que dirigían las organizaciones, ya Santo Azucarera, la organización de colonos de Cuba, que era muy importante. Y mi papá era miembro de la Asociación de Colonos de Cuba del Central Fe, pero era una asociación nacional. Dígame, ¿cuándo ustedes primero empezaron a asistir a los alzados y las personas que estaban luchando contra Batista? En el año 1950, finales del 57, principio del 58 y todo el año 58. Entonces, ¿en qué manera? Dígame varios ejemplos de cómo ustedes ayudaban a los alzados. Bueno, se le ayudaba económicamente, se le ayudaba a través de habituallamientos, como comida que venían los alzados, se le daba comida en la casa, se le ayudaba de todas formas posibles, ya sea llevando un mensaje, ya sea asistiendolos si se enfermaban, tratando de buscarle medicina, yendo al médico a hablar, mira tengo este problema, tengo un señor que está alzado y está enfermo y necesita ayuda y así. ¿Y ustedes no tenían miedo que las autoridades se enteraran y los arrestaran? Siempre en las luchas, cuando uno enfrenta la lucha siempre tiene miedo, pero el miedo no puede hacer una barrera para uno no tratar de ayudar. ¿Hubo instantes que vinieron las autoridades a cuestionarlo a usted? Sí, vinieron varias veces, la guardia rural vino, inclusive llevo a mi papá dos o tres veces al cuartel detenido, y lo volvían a soltar, pero lo llevaban, hacerle preguntas y eso. ¿Lo golpeaban o le hacían algo? No, no, verbalmente había mucho, mucho, verbalmente, pero no físicamente. ¿Entonces confrontaciones de palabras? Confrontaciones de palabras. Cuando ustedes primero pensaron, ¿creían que iban a tener éxito? La verdad es que se pensaba que podía, pero no de una forma tan rápida. Nosotros nunca pensamos que la lucha fuera a desencadenarse como se desencadenó. Muchas personas me han dicho también que se sorprendieron porque la gente de Batista no fajaba, no respondían. Efectivamente, el ejército no actuaba contra los alzados directamente, sino venían a los campesinos a meterle miedo y a eso. Y eso fue creando un ambiente que no era bueno para el gobierno. Ellos mismos hacían que la gente se les virara. ¿Usted era miembro de un grupo específico? Porque hay varias gente que estaban en julio 26, otras gente estaban... No, no, nosotros no conocíamos eso de movimiento. Ayudábamos a la causa, todo el que estuviera en contra de Batista estaba a favor de nosotros. Entonces, en esos años, ya que ustedes estaban ahí bien activos, ayudando en cualquier manera que podían, ¿ustedes favoraban a alguien específico? ¿Ustedes tenían esperanza con Fidel Castro? ¿O simplemente querían elecciones, no importaba quién? No, nosotros, específicamente nosotros solamente queríamos que la nación cogiera ritmo constitucional. Ya fuera Fidel Castro, Fidel Castro fue una figura que la gente después al final fue cuando él cogió auge. Pues nosotros mayormente, mi papá y mi familia eran de procedencia auténtica. El Partido Revolucional Cubano auténtico. Nosotros queríamos que hubiera diferentes partidos y que hubiera elecciones y que cambiara la situación y uno seguir trabajando y la tierra y seguir viviendo feliz como uno era. Entonces, en esos días del 58, ¿ustedes trabajaban como normal parte del día y después hacían lo que podían? Trabajábamos por el día como campesinos normal y por la noche ayudábamos y íbamos para aquí, íbamos para allá. ¿Cuándo usted primero se enteraron? ¿Qué día y a dónde estaba cuando primero se enteraron que triunfó, que Batista se fue y que triunfaron? Nosotros estábamos en la casa y el radio dio la noticia que Batista había abandonado el poder. ¿Y cuál fue la reacción en su casa? La reacción fue normal, ni de mucho júbilo ni de mucho eso, porque la revolución ya había cogido fuerza y en mi zona, en mi tierra, la revolución había hecho un crimen muy grande. ¿Y qué fue eso? Eso fue que la revolución, estando todavía sin estar en el poder, vino a mi tierra, a mi zona, a la finca La Panchita y asesinó a una familia completa, le quemó todas las casas, le quemó cinco casas de familia, el batey, la casa, la carreta, una gallería con 56 gallos. Esa familia fue la familia de los Mesa. ¿Y cuál fue la razón por eso? La razón por eso fue una equivocación, un error de la revolución, un error más de la revolución. Que sin investigar nada, porque por el comentario popular, sin investigar las cosas a fondo, vinieron y mataron a esa familia. ¿Cuánta gente murieron? Murieron dos, dos y quemaron las casas de la familia, quemaron cinco casas de familia, quemaron el batey completo. ¿Y cuál fue el día que pasó eso? Eso pasó en octubre del 58. ¿Y cuál era el nombre de los Mesa? Los Mesa, los Mesa era, bueno, era una familia muy grande y todo el mundo decía los Mesa, ahí estaba Mariano Mesa, Víctor Mesa, Bolo Mesa, mataron a Ramón Mesa y a Tomás. ¿Y esa familia está aquí en los Estados Unidos? De esa familia hay un hombre aquí, uno de ellos, ya los otros muertos, no está en Miami. Dígame, ¿cómo se llama el que está en Miami? Ramón Mesa, Ramón Jiménez Mesa, que también… ¿Quién sospecha que esa gente era comunista? Eh, se oían rumores de que eran comunistas, porque estaba el Che Guevara con ellos y todo el mundo sabía que el Che Guevara era un comunista aventurero internacional y eso. Pero como que en la zona mía había muchos comunistas y los comunistas de mi zona eran batistianos todos, que apoyaban al gobierno de Batista, porque Batista era el único que le había dado vigencia a los comunistas en Cuba. La vigencia que los comunistas tenían, el Partido Socialista Popular tenía en Cuba, se le había dado la dictadura de Batista. Entonces, los comunistas apoyaban al Fisicato fue una conversión tarde, ¿no? Sí, de última hora, quizás en un principio el fondo era, pero eso no se sabía a la luz pública. Pero, a última hora fue cuando, a última, en los últimos días de la revolución fue cuando los comunistas lograron involucarse con fuerza en la revolución. Dígame una cosa, ¿ustedes están en su finca? Sí. ¿No tienen televisor? No. ¿Reciben su noticia por la gente que hablan, por los periódicos, por el radio? Por el periódico y por el radio. ¿Y ya usted sabía que Che Guevara era un comunista aventurero? Un aventurero internacional. ¿Cómo ya usted sabía eso? Bueno, porque eso había llegado a través de periódicos, salían algunas cosas que decían, no abiertamente, pero ya uno lo sospechaba. Entonces, ya usted en la montaña ahí trabajando o en la finca ya sabía eso y parece que la mayoría del gobierno de los Estados Unidos no lo sabía. Yo encuentro eso interesante. Ok. Entonces, triunfa la revolución y ustedes esperan que va a haber democracia. ¿Enseguida empiezan los fusilamientos y los juicios esos? Desde que triunfa la revolución y el gobierno empieza a matar a diestra y siniestra, a matar a diestra y siniestra a los que habían sido miembros del gobierno de Batista, como los guardias rurales y eso, sin investigar mucho y sin eso. Cualquiera decía, fulano hizo eso y ya lo llevaban a eso y un juicio y cuando averiguaban ya el hombre estaba muerto, no averiguaban mucho. Ellos siempre tenían el gatillo dispuesto para matar a gente. ¿Y qué es lo que la gente estaban diciendo cuando estaba pasando todo eso enero, febrero, marzo del 59? ¿Estaban la gente asombrados? Todo el mundo estaba asombrado y todo el mundo estaba como en chat. Veía que la revolución decía una cosa y había programado algo y estaba haciendo otra. Pero me imagino que también había mucho temor, ¿no? Lógico, el temor era grande, era grande y ya veíamos que todo el que decía algo que la revolución lo tildaban de esbirro. Y entonces, en esos primeros meses de 59, todos esos comunistas que usted me mencionó, que vivían por donde usted, que eran de Batista, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, ellos ya estaban metiéndose, metiéndose y metiéndose en la revolución para coger puestos y para coger influencia. Empezaron a crear las organizaciones revolucionarias. Se empezó a crear las organizaciones revolucionarias que ellos decían, como la ORI, que estaba dominada por los comunistas, y otras que no recuerdo en sí porque es. Entonces, ¿cuándo fue que la revolución primero tuvo impacto en usted y su familia y su finca? La revolución tuvo impacto en nosotros desde los primeros días de la revolución. Se empezó a notar un caos. Era un caos donde la gente no tenía respeto por nada, no respetaba la propiedad. Si la revolución necesitaba una cosa, no importaba que fuera suya o de eso, venía y la cogía o se la llevaba o eso. Empezaron a atacar los grandes capitales y a hablar mal de los capitales por radio y a darle eso. Y todos los periodistas que decían algo, eso eran contra revolucionarios, le echaban la chusma arriba. Creo que quiere decir echarle la chusma arriba. La chusma arriba quiere decir la gente de bajo nivel, el gobierno los asusa y los tira en contra de la otra gente. Entonces, bueno, se supone que la revolución fue para personas como ustedes, ¿no? Se suponía eso, que la revolución era para una cosa, para poner orden, no para hacer un caos total. Y entonces, en esos días y todavía hasta hoy en día los americanos dicen que toda la gente que se viraron contra Castro era gente rica, de finca del tamaño de New Jersey, multimillonario. ¿Qué es lo que usted dice de eso? No, eso es una mentira. Eso es una mentira. La gente humilde fue la que más fuerza le ha hecho a Castro. Eso. La gente grande que tenían grandes riquezas y fincas grandes y eso, tenían más conocimiento, estaban más acceso a lo que pasaba y salieron huyendo temprano. ¿Cuándo fue que usted se decidió que iba a empezar a apoyar el movimiento contra Fidel Castro? ¿Hubo algo específico que pasó o fue una acumulación de eventos? Fue una acumulación de eventos, pero lo que puso punto de iniciación fue la renuncia de Hubert Mato. ¿Por qué? ¿Por qué él solamente hizo escribir una carta al primer ministro, a Fidel Castro, diciendo que la revolución iba por mal camino porque estaba cayendo en manos de los comunistas y que se estaba haciendo cosas que no se debían hacer? Y que él renunciaba porque no podía apoyar un sistema de ese tipo. ¿Y qué era la opinión de Hubert Mato? ¿Quién usted conocía? ¿Quién era él? Bueno, él había sido una revolución. Yo no conocía hasta ese momento, yo no conocía Hubert Mato, pero como que eso fue una cosa que tuvo impacto en Cuba, porque era un colaborador de Fidel Castro y había sido un comandante que tenía prestigio en la sierra junto a la guerra, causó impacto en Cuba. Entonces pasa lo de Hubert Mato, y usted, el juicio ese, yo he leído libros que dicen que usted oyó algo del juicio, porque ese juicio ni fue televisado ni nada, fue secreto. Ese fue un juicio que cuando nos acostamos por la noche y levantamos por la mañana, ya Hubert Mato estaba condenado. Como todos los juicios en Cuba, después que la revolución triunfó no ha habido un juicio en Cuba que sea imparcial ni legal. Todo ha sido producto de la fuerza. Mire, usted me preguntó ahorita quién yo entrevisté cuando fui a Miami la segunda vez y me olvidó mencionar Hubert Mato. Entonces pasa lo que pasó con Hubert Mato. ¿Qué empiezan a hacer ustedes? ¿Cómo empieza a organizar? ¿Cómo empieza el proceso? Nosotros empezamos el proceso, enseguida nos fuimos reuniendo la gente que nosotros sabíamos más o menos que tenía las mismas ideas de nosotros, que no eran comunistas y que eran gente limpia y de una trayectoria limpia en su haber. Porque sí, el gobierno de Castro sí tenía gente infiltrada casi en todo. ¿Cómo usted evitaba que eso pasara? Bueno, eso siempre, siempre uno por conocimiento propio. Suponerle, en mi zona hubo una infiltración de un agente de Castro que no hizo mucho daño a la contrarrevolución en el año 60. ¿Qué específicamente? Porque fue un muchacho que se crió junto con nosotros, fue a la escuela junto con nosotros y él había sido alzado, estaba en el ejército, pero se hizo pasar que él era anticomunista y que estaba eso, y hizo daño. A mí personalmente no me hizo daño porque yo nunca creí en él, porque sabía que podía hacer eso y yo era muy desconfiado en cuanto a eso, a esa cosa. ¿Resultó muerte lo que hizo ese hombre? Ese entregó mucha gente, que entregó mucho y por él había algunos muertos también. ¿Cómo se llamaba ese persona? Se llama Negrito Cuchulunga. Eugenio se llama él, pero el Cuchulunga, todo el mundo lo conocía, el Negro Cuchulunga. Empiezan a organizar, ¿se afiliaron con un grupo específico? No, nos afiliamos con todos los grupos que estuvieran en contra de Fidel Castro. Entonces, ¿ustedes siguieron ayudando en la misma manera que estaban ayudando contra Batista o se alzaron? No, yo no llegué a alzarme, pero me puse mucho más activo en esta lucha contra Fidel que contra Batista, porque contra Batista yo era prácticamente un niño, aunque era contrario a Batista a muerte, pero era un niño. En esta lucha enfrenté más la lucha más directa. Dígame cómo. Bueno, de todos los medios posibles. Dígame varios ejemplos, por favor. Desde organizar sabotaje, hasta servir de enlace, de ayudar con habituallamiento, servir de práctico. ¿Qué es lo que quiere decir práctico, servir de práctico? Práctico quiere decir el guía, un guía, que es guía porque conoce las zonas y los terrenos y las montañas y eso y sirve de práctico. Entonces, vamos a hablar uno por uno. Deme un ejemplo de un sabotaje que hizo usted. ¿Cómo fue y a dónde fue? Y si tiene miedo de decirme algo específico porque ahí todavía vive alguien, no me diga, pero dígame el tipo de sabotaje. Bueno, se tirotearon escuelas, no escuelas de niños, los comunistas aprovechaban las escuelas por la noche para dar sus charlas y eso. Se reunían y cada vez que nosotros entrábamos que se podía hacer, tirotear una reunión de esas, se tiroteó. Nosotros organizábamos un sabotaje, suponer, para quemar cañas. Y se quemaban cañas desde Floridano, Zulueta, María Luisa, La Panchita, Fidencia y todas las candelas salían más o menos al mismo tiempo. Un día específico. ¿Y qué ustedes querían lograr por hacer eso? De tratar de destruir lo más posible la economía para que el gobierno no tuviera porque ya eso estaba en manos del gobierno todo. Está bien. Entonces usted dice que dejaban que usaran su finca para organizar y la gente pasando por ahí. No específicamente la finca nosotros, el barrio, porque la finca nosotros estábamos en la mirilla del gobierno y estábamos muy vigilados. Entonces se utilizaban otros lugares, no la finca nosotros porque la finca nosotros era un punto fijo donde ellos nos perseguían mucho. Porque nosotros estábamos abiertamente contra el gobierno. Deme un ejemplo de cómo usted sirvió como práctico. Bueno, cuando el escambray se ponía muy, ellos hacían una ofensiva muy violenta, nosotros subíamos y bajábamos guerrillas y las distribuíamos en el llano para que pasaran la ofensiva grande. Y después que pasaba esa ofensiva grande, volvían para las lomas. Está bien. ¿Y cómo ustedes conseguían las armas? Las armas las conseguíamos, lo poco que se conseguía ya, porque estaba muy bien eso, se la trataban de sacar a la milicia y algunas armas que había quedado de la guerra anterior, guardaba por ahí, nosotros nos poníamos en contacto y tratábamos de buscarla. ¿Nunca llegó un tiempo que vino gente de la milicia a la casa de usted a molestarnos? Sí, sí, sí. Desde el año 1950 y principios del 60 la milicia en mi casa venía casi todos los meses a registro y venía a molestarnos, a provocarnos abiertamente. Y inauguraron una escuela en mi zona, una escuela de comunistas y Félix Torres, que es un comandante comunista de la revolución de última hora, vino y habló y dijo que yo, específicamente yo, Aurelio Candelari era un contrarrevolucionario probado y que había que vigilarme para partirme el pescuezo desde que tuvieran chance. Entonces, ¿había diferencia entre las visitas de la gente de Batista a ustedes o era más o menos similar cuando la gente de Batista venía a ustedes a decir que ustedes eran sospechosos y después cuando venían la gente de Castro, en qué forma? No, no, era totalmente diferente. La gente de Castro no te pasaba la mano. La gente de Castro venían a partirte el pescuezo de una manera muy grosera. No respetaban a nadie, no respetaban a nadie. Se creían los dueños de todo. Entonces, ¿cuánto tiempo usted estuvo activo en esto? Desde el 1900, desde finales del 59 hasta que caí en prisión. ¿Qué fue cuándo? Que fue en 1963. Entonces, ¿estuvo casi cuatro años haciendo esto? Sí, sí. ¿Cómo logró estar cuatro años sin que lo arrestara? Me arrestaron dos o tres veces, pero nunca se me... vaya, me tenían que soltar porque no había una prueba contundente. ¿Y en esos tiempos que lo arrestaron, lo golpearon o cómo fue? No, en ese tiempo que me arrestaron no... psicológicamente me torturaban, pero no físicamente. Cuénteme del día que lo arrestaron, ¿cómo fue? Me arrestaron en mi casa por la mañana temprano. Yo traté de irme, pero me tenía en la casa rodeada y tuve que entregarme. ¿Pero cómo fue? ¿Le tocaron en la puerta? Vino la milicia y rodeó la casa y después tocaron la puerta y era la milicia y eso. Entonces, mi mamá me llamó y me dijo, nene, te busca. Yo traté de irme, pero vi que la casa estaba rodeada y que podía provocar muerte en mi familia, o mi mamá, o mi papá y me entregué. ¿Y cuando usted sale para afuera, qué le dicen? Me dice que tenía que acompañarlo, que estaba arrestado. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Le ponen esposa? ¿Cómo se lo llevaron? No, me llevaron rodeado de siete u ocho hombres armados conmigo. Bajamos a pie por el camino para abajo para un lugar que era el centro de operaciones que estaba en el batey de Floridano. ¿Y cuando llegué allá, qué pasó? Cuando llegué allá, vi que estaban allí una serie de amistades mías, de amigos míos que yo conocía de la lucha. Entonces, desde que llegué allí me di cuenta que estaba pasando algo raro, porque era gente toda probada. ¿Y cuándo lo empezaron a entrevistarle a usted? ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí nos llevaron para Yaguajá y después para la Seguridad de Estado en Santa Clara. ¿Y qué pasó cuando llegaron a...? Cuando llegamos a Seguridad de Estado, nos cerraron en celdas individuales y empezó Cristo a padecer. Dígame específico, ¿qué es lo que quiere decir usted por eso? Bueno, quiero decir que ahí empezó las intrigas y las acusaciones y las violaciones humanas contra nuestras personas, contra nuestra familia, con eso y los careos con la gente que habían estado alzados, que habían alzado, que estaban presos y entonces los careaban con uno para que los acusara a uno como que uno lo había ayudado. y esa intriga entre... que solamente la gente que ha pasado con una seguridad del Estado en Cuba puede... es difícil de explicar en palabras lo que sucede en un departamento de seguridad de Estado de un régimen comunista. Bueno, diga para el que está mirando esto, por ejemplo, ¿qué es lo que le decían, qué es lo que le hacían? Bueno, te dejaban suponer, te metían en una celda ahí, sin nada, no tenías donde dormir, no tenías donde eso, en eso, y entonces te llamaban a interrogamiento con una luz fija en el techo ahí de 500 watts y entonces te llamaban a interrogación a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a veces noche, noche que te sacaban 10 veces en la noche. Te llamaban y te llegaban allá y entonces del calor que tú tenías en Cuba en una celda bien, bien, bien caliente con una luz de 300 watts en el techo a una oficina con aire acondicionado, el aire acondicionado a una temperatura de 40, 40 y pico. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó ese tipo de interrogación y ante qué juicio usted? Bueno, estuvimos en el proceso de interrogación como, yo estuve como 4 meses por ahí, de seguridad de estado a la cárcel, la cárcel de seguridad y así en esa forma. Y todo eso fue como tortura psicológica, no fue de golpear, de torturar, ni nada. No. Entonces, ¿cuándo vino el juicio de usted? El juicio de nosotros se celebró en el año 1963, en… no recuerdo exactamente la fecha, pero ahí por… por septiembre, por ahí. ¿Y cuánto duró eso y cómo fue el juicio ese? El juicio, no, el juicio fue una farsa. Nos llevaron allá y eso, ahí leyeron y ellos al otro día la sentencia y ya. Dos días pasaron y la sentencia vino. Ahí no había abogado, no había… no había ningún tipo de derecho. Ya eso estaba hecho. Te llevaban nada más que llenar papeles. ¿Ni se molestaron en conseguirle un abogado? Había más abogado de oficio, pero el abogado de oficio que había era más comunista que… que… que la revolución. ¿Y cuál fue la sentencia? La sentencia fue a 30 años. Tuve que… me pidieron pena de muerte, pero… conmutaron a 30 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la prisión? En la prisión estuve 17 años. ¿Cómo fue el tratamiento en la prisión? La prisión fue desastrosa. La prisión eso… fue muy violenta. Entonces, ya sé… con el aspecto del trato. Te trataban como un perro, balo, bayoneta… Yo estoy herido por dos o tres partes de la prisión. ¿Cómo fue, por ejemplo, qué es lo que le pasó? ¿Cómo está herido? Estoy herido por… cuando comenzó el trabajo. Ya estábamos en Isle Pino. Estuve en la cabaña. Entonces, el día que nos llevaron para Isle Pino, nos llevaron un avión donde… donde íbamos todos en el piso, en la… eso. Llegamos a Isle Pino y eso es… como se trata el ganado en Cuba. Anteriormente, así nos trataban a nosotros los seres humanos. A palo, por la cabeza, bayoneta, lo que fuera. Como si fueran animales. ¿Y la gente trataba de fajar para atrás o no había manera…? El que fajaba para atrás le costaba la vida, al momento. Eso era… Uno trataba de… ya después en la prisión sí había resistencia. Una resistencia bien fuerte. Pasiva y a veces violenta. Hubo de todo tipo de confrontación. ¿Y entonces ellos le golpeaban a usted por alguna razón o era…? Por gusto. Por gusto. Cualquier simpleza que sucediera ya estaba castigado y ahí mismo todo eso. Y si lo mirabas mal, ya te daba. Entonces, había un grupo que le refieren generalmente a los plantados. Sí. ¿Ustedes estaban con esos grupos…? Porque yo siempre estuve en rebeldía, en plantado. Yo nunca acepté el plan de rebeldización, no acepté doctrinas comunistas, no aceptaba nada que viniera a los comunistas. Nosotros éramos los enemigos irreconciliables de la revolución. Inclusive, en el año 68 hubo un cambio de ropa y eso. Los que no creen eso, fuimos enemigos irreconciliables de la revolución. Que se firmó un pacto… Suponerle, estando yo en la prisión de remedio, me llevaron un acta para que yo firmara como que yo no tenía derecho a nada, que yo era enemigo irreconciliable de la revolución. Entonces, ¿usted qué ropa se ponía en la prisión? Yo usaba el uniforme anterior del ejército de Batista, que era amarillo, que ellos lo hicieron como para humillarnos. Pero resultó ser, después que resultó ser un símbolo, un símbolo de rebeldía. ¿Nunca venían a tratar de ofrecerle algo así como por la buena? Mira si te… Sí, 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 sí. Ellos te daban una mano de palo y te daban una mano de leña de golpe y después te decían, mira chico, ¿por qué tú no eres? La revolución es tan buena y eso. Entonces te ofrecían cambios de que si tú aceptabas los beneficios que decía la revolución que daba, como era bajar la cerveza, la cabeza y aceptar todo lo que ellos dijeran como bueno. Entonces ellos te aceptaban en un plan que se llamaba plan de reeducación y entonces ellos consideraban de que ya tú eras un enemigo que ellos habían dominado. ¿Usted vio alguien, usted vio algún fusilamiento? Sí. ¿Me puede contar de eso? El fusilamiento de Carlos Milian, un muchacho que habían agarrado al sábado. ¿Y por qué, si usted está en la prisión, llegó a haber un fusilamiento? Porque cuando eso yo no estaba todavía en la prisión, estaba en el Departamento de Seguridad de Estado. ¿Y cómo usted lo, cómo, si usted está en el Departamento, está arrestado, por qué...? Porque ellos te sacaban para que tú, para intimidarte, para quebrarte tú, como ser humano, quebrarte para que tú cogieras miedo. Que eso mismo te podía pasar a ti. Cuénteme de ese día. ¿Usted sabía que lo iban a llevar a ver eso? No, no. Eso nunca se sabía. Te sacaban, te llamaban por la madrugada, te llamaban y te montaban en un carro de seguridad que nosotros le llamábamos la perrera, porque era enrejado. Era como un van enrejado. Te montaban ahí con el que iban a fusilar y ya ellos llevaban ahí. Llevaban allá donde, a medianoche, tú no sabías dónde iba y cuando llegaba allá era el acto ese que iban a fusilarlo. Y entonces, ¿cuándo usted está yendo y cuándo usted primero se dio cuenta que lo que iban a hacer era fusilar a alguien? Ya yo me di cuenta desde que eso iba a eso, porque ya otros amigos habían tenido la experiencia. Y entonces, ¿usted estaba con el que iban a fusilar? ¿Hablaron? Sí, hablamos. ¿Y de qué hablaron? No, él me preguntó a mí que ellos creían y yo dije, esto es lo último. Hay que mostrarse como un hombre. Llegó la hora. Porque yo pensé también que a mí me iban a fusilar. Entonces llegan ahí, ¿y cómo lo sacan y para dónde lo llevan? Lo sacan y lo ponen en un paredón que yo no he identificado nunca, en una parte en Cuba, en un acantilado de piedras. Y entonces, el juez de fusilamiento son seis fusiles que le tiran, seis soldados. Entonces, ¿para dónde lo llevan usted? Me vuelven a traer para seguridad del estado. No, antes del fusilamiento, ¿a dónde usted lo paran? ¿Al lado de que van a fusilar? Sí. ¿O atrás de lo que van? Al lado que van a fusilar. Ok. Y después, cuando lo fusilan, ellos dicen que lo recoge y uno es que lo recoge. ¿Qué es lo que quiere decir eso que lo recoge? Bueno, poner el cadáver en un lugar, cargarlo para ponerlo. Entonces, ¿lo ponen a usted al lado del que fusilaron? Sí. Ok. Entonces, yo no sé si usted quiere hablar de esto, pero yo, la gente que está viendo esto, yo quiero que sepan lo que pasaba. Cuéntenme paso por paso, por favor, de cuando usted llegue ahí, desde el momento que lo sacan del BNS hasta el fusilamiento, ¿me puede contar en detalle cómo fue? Bueno, sí, una cosa sucedió rápidamente, nos sacaron y le dijeron que si quería que le vendaran los ojos, él dijo que no, que era un hombre que moría con los ojos abiertos. Y nos pusieron así, yo estaba como a dos varas de él, de distancia. ¿Qué es lo que usted está pensando en este momento? No, yo pensé que había llegado el momento. ¿Pero qué usted está pensando? ¿De su familia? ¿Está rezando? Pensaba en Dios y en la gente que había quedado atrás en la lucha. Y los que ya habían ido delante mí. Entonces, ¿hacen el proceso entero que dicen apunten y todo eso? Apunten de eso, disparen fuego. No lo mataron del fusilamiento, no sucedió. Vino un oficial, un morenito, un morenito oficial, nunca se me olvida, sacó la pistola y le puso la pistola en la sien y le dio el tiro de gracias. ¿Y cuando él cayó estaba vivo y hablando todavía? No, 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 él no habló más, pero temblaba así cuando le dieron los tiros. ¿Y usted está viendo esto y usted está vivo? Estoy vivo y no lo creo. Y entonces ahí dicen recógelo, lo recogimos y lo puse en una caja sin, una caja de madera pero sin vestidura. ¿Y usted era, había otros presos también con usted? No, él y yo nada más. ¿Y en qué condición estaba el cuerpo después de todos esos tiros? Él quedó el cuerpo, los tiros fueron en el pecho. La cara le quedó, no le quedó dañada y... ¿Por qué usted cree que ellos le hicieron a usted pasar por eso? Bueno, para aflojarme, para tratar de que yo entendiera que ellos no tenían, que la revolución era indestructible y que ellos tenían la fuerza y que los seres humanos no valían nada ante ellos. ¿Cómo usted pudo pasar por eso sin la gente que se hubiera vuelto loco, hubiera empezado a llorar, a gritar? No, no, porque Dios siempre estaba conmigo. Dios estaba en mi corazón. Y el que tiene a Dios, tiene un protector grande con eso. ¿Entonces esa experiencia lo puso usted más determinado? Sí, sí. Eso marcó mi vida para siempre y eso por eso soy enemigo irreconciliable de los comunistas. No en Cuba, en cualquier parte del mundo, en Rusia, en China, donde quiera que están los comunistas, son irreconciliables. Nosotros somos enemigos irreconciliables. ¿Cómo usted se enteró que no iba a tener que completar los 30 años? ¿Por qué pudo salir después de... antes de que cumplió la sentencia entera? Bueno, yo pensé que tenía que cumplir la completa, porque no había solución, no había una luz en el camino, nadie escuchaba. Hay alguien que ha hablado de que nadie escuchaba. El mundo no se enteraba en la década del 60 y del 70 lo que estaba pasando en Cuba. El mundo, los intelectuales, los intelectuales que son tan cómplices del gobierno de Fidel Castro, nunca pensaron o nunca... Ellos lo sabían de que en Cuba estaba pasando algo. A 90 millas de Estados Unidos, había un país totalitario totalmente, donde la vida de un ser humano no vale nada, y la familia no vale nada, y era una esclavitud total. Déjame regresar un segundo. Cuando pasó Playa Girón, ¿a dónde usted estaba cuando Playa Girón? Cuando Playa Girón yo estaba... la noche que supimos que Playa Girón estaba desembarcando, yo me fui, me fui para el monte. ¿Para hacer qué? Para esperar, organizar la gente, nosotros teníamos organizado un grupo para tomar el Central Fidel Castro. Cuestión que después, al día siguiente de haber desembarcado Playa Girón, ya vimos que la radio estaba dando noticias de que habían dominado Playa Girón, ya nosotros no podíamos tirar con el Central porque nos iba a costar la vida a todos. Y entonces decidimos aplastarnos. Sí, eso es interesante, porque una de las cosas que yo estoy haciendo en este documentario y entrevisté a Howard Hunt, que fue uno de los organizadores de Playa Girón Palacía, es que usted cree que si los organizadores de Playa Girón hubieran concentrado en personas como usted, los alzados, de tratar de coordinar un esfuerzo entre ustedes y la gente del... Playa Girón no fracasa si nosotros hubiéramos tenido una orden fuerte, tardía va a ser o no fracasa porque en Cuba en ese momento había una oposición grande, grande al gobierno de Fidel Castro. Aunque para la opinión pública cree que Fidel Castro tenía en esa época toda la ciudadanía con él. Fidel Castro en el Playa Girón tenía pero grande eso, porque el pueblo de Cuba nunca fue comunista. ¿Cuándo, en los días antes de Playa Girón arrestaron miles y miles de gente? Sí, el día cuando eso, 200 o 300 mil cubanos amanecieron presos el día de Playa Girón. ¿En el área de usted, usted vio o vio de eso pasando? Sí, 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 recogieron a todo el mundo, recogieron a mi papá, recogieron a todos los vecinos que ellos más o menos sabían que no estaban con ellos, los recogieron y los prendieron. Los cabezas de familia para controlar los hijos. ¿Y para dónde llevaron a su papá? Para la Universidad de Santa Clara. ¿Y ahí lo tuvieron cuánto tiempo? Tuvo un mes. ¿En qué? ¿En un mes? ¿En qué? ¿En un estadio? ¿En un auditorio? Sí, en los campos de la universidad. Ahí, en los campos de la universidad, en las aulas y eso, ahí en el piso, ahí tirados, ahí. La última cosa que quiero preguntar es de la gente desalojada. ¿En el área donde usted vivía desalojaron muchas personas? Sí, en el área donde yo vivía desalojaron unas cuantas finquitas. Supone que la familia Pastor Gaspar la desalojaron. Se llevaron la familia Pamiramar y el hombre preso. Y la familia de Miguel Cabrera, la familia Enrique Sánchez Capote, la familia de Rafael Espinosa. Eso, llegaban a las casas, recogían las mujeres, eso, y todos los perdían y se los montaban en un camión y para La Habana y los hombres presos. Yo me imagino que usted oyó de todo eso. ¿Logró ser testigo de un desalojamiento? En el año 61, cuando la limpiaba de escambray, yo estaba bien activo y yo trataba de, estuve en el escambray varias veces cuando la limpia. Y entonces llegaban a las casas. Conozco una familia que llegaron a la casa, que es la familia de, en el escambray yo vi desalojar una familia. Llegaron a la casa, montaron a las mujeres, las mujeres llorando, gritando, y lo montaron en camiones y se lo llevaron y dejaron todo eso ahí. Después dieron candela a la casa esa. Y en un campo de concentración. En el año 60, en Eridane, en el 61, trajeron la familia del escambray y las metieron en unas naves que había en Eridane. Y la familia, las mujeres y los Eridane en la costa del norte de... ¿En ese tiempo ustedes sabían la razón por qué estaban moviendo a todo el mundo? Sí, sí, porque estaba la guerra andando, la guerra contra Fidel. Que la guerra contra Fidel fue bien dura en Cuba. En Cuba hubo una resistencia bien fuerte al comunismo. El comunismo no llegó a Cuba en bandeja de plata, no. El comunismo tuvo que fajarse duro en Cuba. Y en esos tiempos, ¿usted estaba pensando por qué los Estados Unidos no están aquí ayudándonos y darnos armas sin esconderse así, sin pena? Porque los rusos estaban ahí sin pena. Sin pena. En esos tiempos, no ahora, pero en esos tiempos, ¿usted estaba pensando dónde están los Estados Unidos? Nosotros pensábamos y teníamos esperanza de que algo sucediera que nos ayudara. No que invadieran, sino que nos ayudaran con armas y todo para morir peleando. No morir en las cárceles, como sucedió. Morir con las botas puestas. ¿Y qué pasó con la finca de usted? Bueno, la finca de nosotros era bien pequeña y mis padres permanecieron en ella. Permanecieron en ella. Como que yo era hijo, pero no estaba eso. Yo no tenía nada. Lo único que yo tenía en mi vida eran mis brazos para trabajar. Entonces, su padre y el resto de su familia pudieron estar y usted fue el único que lo retaron. A mí. Sí. A mí. Bueno, yo quiero decir que, para que la ciudadanía sepa, que nosotros no fue que entregamos así la patria al comunismo. No, no. Nosotros nos bajamos por la patria y nos bajamos y luchamos y eso. Desgraciadamente no pudimos vencerlo porque era una potencia internacional, porque ya los rusos estaban ayudando con todo eso, inclusive construyendo bases para tirar misiles. Y ahí, cerca de mi casa, donde yo vivía, había una base rusa donde había 20 mil rusos. ¿A Cuba Fidel Castro? No, no. Nosotros los cubanos, en ningún momento se entregó Cuba al comunismo. Nosotros luchamos. Una gran parte de la ciudadanía luchó con alma, vida y corazón en contra de los comunistas. Y a pesar de que llevan 47 años por ahí, ahí está la rebeldía del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba nunca, nunca ha sido comunista, lo que es en sí totalmente. Yo, como cubano, estoy eternamente agradecido a esta nación que me abrió las puertas, me abrió los brazos. Y aquí es donde únicamente he podido ser libre, sentirme libre, a pesar de que tengo en mi corazón el dolor de haber casi perdido mi patria. Pero no la doy por perdida, porque a mí entra hay vida y esperanza. Suscríbete a la niña. Gracias por ver el video